Hey, hey, me tienes el bicho ansioso Hey, hey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si ahora es una iglesia, es mago religioso Exquisito, delicioso, me la como y ni reposo Hey, hey, baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando seas, soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa, el agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa, el agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby ya estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey, tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey, yo no sé qué opina el horóscopo Nah, pero picheo Ven y pártelo Corriendo cana hasta encajarnos en la orilla Va a buscarme novia pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a la milla Ey, ven y ósame de silla Si quieres más grudo Pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan di que somos primos lejanos Ey, ey, ey Tranquila, no debo decir te amo Nah, nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pici Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey Yo soy un cuero Gracias por ver el video.